A mi pueblo les voy a invitar Pa' que vengan todos a probar En la fiesta nunca de faltar Tamalitos que siempre nos dan En la calle y en el restaurante Tamalitos vamos a encontrar De hierba santa y de mole serán Y uno gordo que sabroso está ¿Cuál será? ¡Tamalito! ¡Tamalito de bola! Tamal de bola, café con leche, frijol con queso, café con pan Tamal de bola, café con leche, frijol con queso, café con pan A mi pueblo les voy a invitar, pa' que vengan todos a probar En la fiesta nunca de faltar, tamalitos que siempre nos dan En la calle y en el restaurante, tamalitos vamos a encontrar De hierba santa y de mole serán, y uno gordo que sabroso está ¿Cuál será? ¡Tamalito! Tamalito de bola, tamalito de bola, tamalito de bola, tamalito de bola Tamalito de bola, tamalito de bola, tamalito de bola Tamal de bola, café con leche, frijol con queso, café con pan Tamal de bola, café con leche, frijol con queso, café con pan Tamal de bola, café con leche, frijol con queso, café con pan Tamal de bola, café con leche, frijol con queso, café con pan Jamal de bola, café con leche, frijol con queso, café con pan Jamal de bola, café con leche, frijol con queso, café con pan Gracias por ver el video.